Estamos dando al coche 202 vamos hacia el oeste para preparar un 93 Salen hacia el oeste Voy en 93 Voy en 93 Y giran izquierda por ese increíble 93 Dirección sur hacia nada Porque se meten por el parking y vuelven a entrar otra vez en la mesa La misma carretera Toman la parte superior, se les va el coche Un 180 y salen girando de derecha Gira izquierda sur, derecha por el parking 23 para abajo, va que el norte Gira izquierda, dirección oeste hacia el tequila Y sigue Eclipse Boulevard Gira derecha por el parking El sitio de chiste es este Va por todo el parking, se lleva 40 cajas Sale girando izquierda Conecta con el callejón de abajito Y se mete por dentro del parking Eh, va un poquito trifásico, ¿no? Eh, dirección este por Spanish Avenue Y gira izquierda, norte Subiendo otra vez hacia la principal Buen 93 Buen semáforo también Hace la vuelta al ruedo y vuelvo a bajar por donde ha venido 93 Sub 93 Grada derecha, dirección oeste e izquierda Y se aparca Que, no, 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 ha ido el callejón, eh Dios mío Ah, vale Eh, yo no lo veo Le ha dado 180 mega vueltas Dirección oeste Negativo está en mis diferencias en dos círculos Se vuelve a ir el callejón Ya lo veo Dile que cambie de conductor, hombre Intenta bajar unas escaleras Lo tengo, lo tengo Sigue bajando escaleras Aquí en paralelo a la antigua zona de la Alchad Y sigue bajando las escaleras Sale hacia el fleca Y toma el callejón por el lado de los Santos Custom Tira derecha en dirección oeste Y derecha otra vez se mete por dentro del parking Está subiendo a un sitio donde no hay salida Da marcha atrás Esto está siendo muy caótico Y sale en dirección oeste Buen intento Y se mete por entre dos arbustos Gira derecha, norte Gira izquierda por dentro del castillo Y sale por el otro lado Se come un árbol Gira izquierda y sur Buen intento Derecha Sube por encima del parking Voy a prever Porque lo que estoy viendo Y mantiene oeste Life Invader Gira derecha con el campo de golf a la izquierda Y mantiene norte Carril incorrecto Gira derecha en dirección este Y sale parece patrulla Buen intento Sigue este Y gira derecha Hace un 180 Y se mete en dirección suroeste Izquierda otra vez Por un callejón de una casa Vuelve a salir a la principal Derecha a la derecha Buen 93 Gira izquierda por encima del césped Dirección sureste Hacia la lateral del Manzona Gira derecha hacia Evangelico Mantiene derecha oeste Hacia Evangelico Deja Evangelico a la izquierda Se va a meter por dentro de Evangelico Y entrando por la peatonal de Evangelico Sale dirección este Buen 93 Gira izquierda y derecha sureste Gira izquierda este Por la principal del Mount Zona Se cambia el carril incorrecto Y gira a la derecha Por encima de la autopista del perro En dirección a la parte trasera De garaje rojo Gira izquierda Metiéndose en el parking Del Cerberus Pero se mete por las escaleras laterales Al lado del parking Pasa por la superior Se lleva una maceta Dirección este Sigue todo recto Y saliendo Por las escaleras del Cerberus Dirección suroeste Hace un amago raro Pero sigue suroeste Alta Street Se mete por el parking Del Union Depositorio Y está parado en el otro lado Sale Para hacer Por el lado de los palitos Girando izquierda Vuelve otra vez al parking Va a volver a entrar por los palitos Sale por los palitos Dirección sur Salida oeste cortada con 93 Gira izquierda Otra vez norte Para el Pillbox Mantiene Gira derecha Por las escaleras De al lado del Pillbox Está bajando Por las puñeteras escaleras No saltando Bajando por las escaleras ¿Vale? De al lado del Pillbox De al lado del túnel Merecido Dile que se cambie de conductor Por amor a Cristo Por Dios Y sale Finalmente Boxead la otra salida Boxead la otra salida No me cae a ti Por eso es No choques No choques Sale por el césped Sale por el césped Sale por el césped Y pues pues nada Pues para ahí Dirección norte Por la autopista Hacia el casino Gira derecha Offroad Por al lado de la autopista Por donde se hace el salto Hacia la zona de Las amigas Se mete hacia Los containers De las amigas Mucho cuidado aquí Que tenéis tres Que explotan a la derecha Y tres Y sale Hacia canales Dirección Noreste Se dirige Hacia la parte De Mirror Park Por canales Mantiene Por la parte De la derecha Va a hacer El girito Of course Y vuelve Por donde ha venido No, no Gira derecha Para subir por arriba Le apetece Mantiene Dirección suroeste Vuelve a los canales Sigue todo recto Suroeste Que no haga el salto Por favor Hace el salto Pero encima Del tejado Se cae para abajo Está abajo En dirección Noreste Offroad Hacia debajo Del campo De fútbol Girando Izquierda Se choca Con un bordillo Noroeste Sube por las escaleras Hacia el campo De fútbol Se vuelve a chocar Con las escaleras Pues claro Y sigue En dirección Norte Caminito de tierra Desembocando A la principal Del casino Girando derecha Este Deja el casino A la izquierda Se mete por Mandarina Sur Atraviesa la plaza Y le da igual Todo Atravesando la placita Esto es más duro Que un día de colegio Y gira derecha Oeste Vamos hacia popular Por desgracia Gira derecha Para la ciudad Otra vez Oeste Gira derecha Gira derecha Nuevamente Norte Hacia el taller Exotic Pasando por encima De la acera Y subiendo Hacia la comisaría De Vinewood Mantiene todo Recto Hacia el edificio De la CNT Elgin Avenue Gira izquierda Con el edificio De la CNT A la derecha Y se incorpora Clinton Avenue Gira izquierda Delante de la gasolinera Inactiva Callejón Sur Gira derecha Nuevamente Para salir Oeste Muy bueno Ventadero Sale En dirección Oeste Principal Del banco central Nuevamente Gira izquierda Antes de llegar Sur Bajando en paralelo Al parking Se mete por dentro Del parking De delante Del banco central Y sale girando Izquierda Sur Izquierda Nuevamente Este Se mantiene Este Desemboca Offroad Eso que hace Literalmente Van a salir Mini cochecitos Y gira derecha Sur Derecha Con el banco Plaza a la derecha Y gira izquierda Sur Hacia el suburban Tienda de ropa Izquierda Antes de llegar Por callejón Este Derecha Sur Saliendo hacia el suburban Y derecha nuevamente Oeste Deja el suburban A la izquierda Y gira izquierda Con el parking Del mismo Dirección sur Informa que el vehículo Está echándole un guaya Como pano Como pano Gira derecha Y se mete Offroad Hacia la autopista Del perro En dirección oeste Carril correcto Oeste Haciendo S Gira izquierda Va a tomar Offroad Hacia la parte trasera De garaje blanco 1074 Por debajo De la autopista En paralelo Al túnel De ginger street Debajo del museo Dirección oeste Actual Sale a la carretera Son 180 Y se va a incorporar A la autopista De la puerta Dirección correcta Sur Por autopista De la puerta Toma carril Contrario Para bajar Debajo De la autopista Mantiene todo recto Sigue recto Sur Gira izquierda Saliendo a la zona Del Venice Motor World Pero girando derecha Por dentro de la gasolinera Terrorista Cuidado Gira derecha Nuevamente Se me apaga armaturas 180 Veremos nosotros Donde tenemos La parte baja La autopista Sí, sí Lo tengo en Cuidado con la gasolinera Esa Como va trifásico Bueno Vuelve a salir Hacia el calle Callejón Offroad Hacia abajo De la autopista Ha explotado una Unida Algo No, no No, no Sí Estamos viendo Bueno Y nuevamente Dirección norte Vuelve a tomar Offroad Hacia la Callejón No sé No le da la valla No la puede derribar Y está dando vueltas Croquetita Está dando vueltas Y vuelve Otra vez Correctamente En sus cuatro ruedas Dirección Noroeste Incorpora Finalmente A la autopista En dirección norte Vamos a salir A la autopista De la puerta Pues espérate Que todavía Coge offroad Al lado del parking De apartamentos Para salir Para salir al mismo Si es que puede Si puede Y sale en dirección norte Gira izquierda Antes de llegar Al garaje rojo Oeste Y mantiene Oeste Gira izquierda Sur Hacia el Y dirección norte Y dirección norte Por la autopista Por debajo En paralelo A las obras Eso es Mantiene norte Y toma el primer desvío De la derecha Incorporación A la autopista Del perro Dirección este Mantiene todo recto 10-12 Y gira derecha Hacia canales Hacia 180 O se mete en canales Por debajo del Cerberus En offroad Pasando En paralelo Al garaje rojo Se vuelve a incorporar A la autopista De la puerta Dirección sur Carril incorrecto Muy buen 93 Se vuelve a incorporar El carril correcto Carriles del medio Carril correcto Girando izquierda Pasando los cuatro carriles Incorporación A la autopista De Olímpic En dirección este Contra dirección Toma la primera entrada Para el salida Paralelo Al concesionario Y gira derecha Hacia barrios bajos Y gira Metemos por debajo En la De la autopista El Goryu Sale Hacia el Vanila Tira derecha Vuelve a meterse Por dentro del Vanila Dirección noreste Saliendo derecha Bueno Entre tres Y sale hacia la morgue Cuidado Pero Bueno Él está bien compañero Sigue Se mete por dentro De la morgue Creo que ya sabe Cuál será su destino Si sigue conduciendo De esta forma Y sale por la Entradita esta De Hacia el Vanila Oeste Izquierda Por callejones del Vanila Saliendo oeste Y por fin Innocence Boulevard Carbos a la izquierda Mantiene todo recto Por encima de la acera Y se dirige otra vez A la zona de la gasolinera Y basurero Girando a la izquierda Dirección sur Basureros a la derecha Mantiene hacia el MIS Banca Arena Deja la chatarrería a la derecha Gira a la derecha Con la misma Entrando hacia zona No sé quién es aquí ahora Hace un giro a la izquierda Sale hacia la paralela Pero dirección noroeste Offroad Incorporándose Debajo de la autopista Y vamos hacia La zona del aeropuerto Greenwich Parkway Hacia el taller Los Santos Justo Gira a la derecha Y se va a meter En las pistas Parece Hace un derrape Llega a la puerta esta Que se tiene que esperar Cuidado que si se mete boost Va pa' ti Va pa' él Llega a la zona de acrobacia Va en dirección contraria O sea Va Marcha atrás Vuelve A dirección correcta Gir a la izquierda 180 Y pues nada Por las escaleras ahora Ha dado por ahí Y sale en dirección norte 23 Eso es 1,93 Sigue offroad Y se mantiene Girando derecha Por debajo del principio Del puente Mantiene dirección sur Por debajo de los puentecitos Que entran al aeropuerto Subiendo por encima De las escaleras Hacia vertical de aire Dirección sureste Gira izquierda Dirección norte Intersección Por debajo del puente verde Antes de llegar Gira izquierda Oeste Bueno D3 Sigue y frena Para meterse Hacia la derecha Noroeste Nuevamente Hacia la zona Del taller Antes de llegar Sigue offroad Pa' uno y pa' otro Y gira derecha Dirección noreste Va a ser el saltito Por la montaña Y cae encima Cae en la autopista Eso es Cae en la autopista De la puerta En dirección noroeste Mantiene dirección noroeste Carril incorrecto Y toma la primera bajada De la izquierda Espero que no me acaben De tirar un pepo Y si en dirección noreste Algo me ha silbado en la oreja Pero no se que ha sido Dirección noroeste Hacia el monumento japonés Hace un derrape raro Y se va a meter Hacia el badulaque central Noreste Tirando derecha Dejando el badulaque central A la izquierda Y derecha Nuevamente En paralelo Al parking de Lugu Chur Entrando al parking De los apartamentos De al lado Del Simone Memorial Y Tirando derecha Vamos a salir a la calle Del Pau Nace un 180 Vuelve por donde ha venido Salta Off-road Mantiene dirección oeste Y sale a la principal Nuevamente Dirección Suroeste Mantiene Hacia Goma Street Hacia la calle del gimnasio Por carril Correcto Antes de llegar Gira derecha Vespucci Canals Dirección noroeste Gira izquierda Nuevamente Por callejón Dirección oeste Hacia Bay City Avenue Antes de llegar Gira derecha Por callejón Nuevamente Noroeste De choca Contra una columna Vale Girando Hacia el mismo callejón Sigue noroeste Va a salir A Bay City Avenue Ya Vespostia Bueno La ha corregido La dirección A base de fuerza Y sigue en dirección Sureste Por callejón Llega el taxi Gira Mantiene callejones Correcto Sale Girando derecha Hacia la playa Oeste Derecha nuevamente Por el parking Cuidado con el buggy Mantiene norte Se va a meter Por otro parking Llegamos a la zona Del café Con Flores Y sigue noroeste Magellan Avenue Gira derecha Con la peluquería Y sale Nada Otra vez derecha Callejón Por delante Del Bay City Avenue Bay City Bank Sorry Y derecha otra vez Callejoneando Aquí en esta zona De la piscina El motel con piscina Sale en dirección Oeste Y gira derecha Dirección Norte Derecha nuevamente Noreste Y salimos a Bay City Avenue Girando izquierda Norte Derecha Por el motel Callejón Y sale sur Sale sur Hacia el Burger Shot Gira derecha Antes del Burger Shot Y sale hacia Bay City Avenue Norte Gira izquierda Sur oeste Y derecha Nuevamente Oeste Hacia La autopista Del Perro Entra en la autopista Del Perro En carril contrario Va a ser un 180 Y se va a meter Por el túnel De la autopista Del Perro Dirección este Mantiene Carril Hace un 180 Y va a salir Por el garaje De colores En paralelo A los estudios De cine Ir a derecha Norte Deja el garaje De colores A la izquierda Y derecha En los estudios De cine Se mete Callejoneando Nuevamente Por los estudios De cine Mantiene Norte Está por la zona Más al sureste Callejoneando Por los trailers Llega a la salida Muy buen 93 Buenos 93 God Y se va Y se va hacia la piscina Vacía Espero que a tirarse Pues no Hace un 360 Hace un backfliss Y va a salir Por la salida Estrecha este Conecta con la plazoleta Mantiene dirección este Gira derecha Y parece que se va a tirar A la autopista Efectivamente Autopista del perro Oeste Nuevamente Vuelve a ir hacia El túnel De la autopista del perro En dirección oeste Sin desvíos actual Frena bastante Hace un 180 Se incorpora al carril Correcto nuevamente En dirección oeste Gira derecha Para salir off-road Dirección este San Andreas Avenue Llegando A zona del museo Y antes del museo Gira izquierda Por callejón Se mete por dentro Del callejón del hotel Y sale en dirección oeste Hacia las tiendecitas Asiáticas que hay aquí Y la tienda de marijuana Sale por un callejóncito Al lateral Tirando izquierda a este Encaja Se bajan Se bajan Corriendo delante Del beat machine Dos sujetos Uno se mete Coca El de los zapatos Blancos Que no va primero Vertical de aire El que se ha metido Coca Hablan por radio Autopista 1 No tengo chofa Para que lo sepan Por si se meten En algún coche Quedo con el coche Yo Tiene 95 Tienes Otro sujeto Corriendo Que es el que se ha metido Coca Dirección sur Ginger street Hacia en zona Ha quedado derecha E izquierda Por el subterráneo Creo Si Hay una tele En la zona Negro Así que lo va a resultar En la zona Al menos 20 Parque subterráneo Cerca de Garajol Blanco Esta es la primera salida De la derecha Dirección Garajol Blanco Efectivamente Dos de izquierda Dejamos izquierda Un vehículo Para meter a un sujeto Creo que estamos todos en 1080 ahora mismo Lo tenemos Parece que vuelve No Va a salir sur Voy a repostar Por si hay que hacer Otro 80 Oh damn Boy ¿Está metido Tu caldera Se mete a la vía del tren No No está salado ¿Está metido a la vía? ¿Está metido a la vía del blanco? ¿Está metido por el móvil este? Cuidado que se puede girar Y sacar armas ¿Estás out? ¡Sí! ¡Oh Dios mío! ¡Dame, bro! ¡Dame! Creo que eso es más difícil Que narrar mi puta vida Muchas gracias Por la raíz Gracias, gracias 95 Los dos sujetos Eh, Multipline Muchas gracias por ese prime Compita Gracias por los seis mesescitas Gracias, gracias ¿Visual de otra persecución? ¡Thank you! ¿El aire tiene algo? ¿Estás repostando? Estaba sin chofa Es copiado aire ¿Todos van las otras O hay otro 10,80? Aparte que soltemos ese El vehículo Lo llevo a Mission Row ¿El otro dos ¿Tienen? El de capucha Lo tenemos A mí que me den el micro de horas ¿Qué 80 y activo? Me voy con Parker, ¿vale? Elita, elijateo Nuevamente en la zona ¿Qué 80 y activo? Gracias por ver el video.